Ernesto, recuerda tu pago La Beliche entonces Una vez allá en Belén Mientras yo tomaba chicha Me enamoré locamente En una preciosa Belicha Enseguidita la hablé Y ella me aceptó gustosa Y entonces mi cariño Se fue de la de esa donosa Qué lindo que soy Belén Qué linda es tu serranía Quiero volver a mi pago A cantar de noche y día Quiero volver a mi pago A cantar de noche y día La segunda para don Armando Aunque muy lejos esté El rancho donde ella vive Por más que pasen los años Es difícil que lo olvide Cuando pienso sin razón Aunque lejos de mi dueña Quiero volver a cantarle A la luz de las estrellas A la luz de las estrellas Quiero volver a mi pago Quiero volver a mi pago A cantarle noche y día Quiero volver a mi pago A cantarle noche y día A ver esa doble muchachos ¡A ver esa doble muchachos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A bailar el siestero! ¡Adentro! ¡Esconderte de mis ojos y eres dueña de mi amor! ¿Cómo se esconde la siesta, niña, cuando se ve el sol? No es que tan solo pretendes hacerme llorar Como lloran los tres pines por su mucho corral ¿Para qué tanto martirio a mi corazón? Perde el aire santiagueña y dame cojón Tu amor que niega mintiendo por verme sufrir Si ese destino yo tengo, mejor es morir Si mi muerte a ti te alegra, niña, me voy a morir Pecos allá tengo el alma dueña de vivir así Por esos largos caminos recuerdos de ayer Que pasar juntos nos vieron al atardecer Tomaditos de la mano sintiendo cantar Los brillos serenateros que cierre el reñal Donde el viento huele pobre a lluvia y tus cal Y los bollullos agitan el algarrobal Para mis paisanas bien criollistas ¡Talento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Que venga la segunda! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Gatito Paradoxito! La arena fría quedó revolineando este cantar Salabinero me han de decir cuando mi copla quiera cantar Salpicadita de morta y luz las travesuras del carnaval Desde lejos he llegado, canto el sol, sí señor ¡Lo que falta para Cacho! Desde lejos he llegado, canto el sol, sí señor Caminé sin parar, me tatrote no más Así pude traer el sentir del lugar De Salabinero he venido yo, buscando el cielo de otro cantor Copla sabrosa dejó al cantar, como queriendo el alma machar De la blaquichua pude sacar, su acento dulce y todo el frescor Mi canto indio tiene el sabor, de las mañanas llenas de sol Desde lejos he llegado, canto el sol, sí señor ¡Cambas de la docente muchachos! ¡Cambas de la docente muchachos! ¡Dentro! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!